Hola, ¿qué tal amigos? Y feliz viernes. Vimos muchas lluvias y tormentas dispersas anoche y hoy durante el día las condiciones están más tranquilas ya y se presentan temperaturas en los ochentas en la isla del Padre Sur con vientos desde el norte en cinco millas por hora. Vamos a mantener una pequeña posibilidad de lluvias o tormentas dispersas o aisladas para esta noche y también una pequeña posibilidad de lluvias o tormentas aisladas para mañana, pero las condiciones ya están tranquilas sobre el verba y las temperaturas están en los setentas en todas partes, por todas partes, setenta y cuatro en Edinburgh, setenta y cinco grados en Harlingen y Brownsville, setenta y ocho grados en Port Isabel, setenta y seis grados en McAllen y veinte cuatro al oeste en Miguel Alemán. Y usted puede obtener el pronóstico de nuestra aplicación de Carriage TV Weather y según la aplicación vamos a mantener una veinte a treinta por ciento de posibilidad de lluvias o tormentas dispersas esta noche mañana las mínimas en los bajos setentas y las máximas estarán en los altos ochentas para mañana. Si ustedes quieren ir a la isla del Padre Sur mañana tendremos un treinta por ciento de posibilidad de lluvias o tormentas aisladas durante el día con máximas en los bajos ochenta seguido por un cincuenta por ciento de posibilidad de tormentas dispersas este domingo y por eso salgan con paraguas para este fin de semana. Mañana será el lanzamiento del cohete Crew Dragon y Falcon 9, Falcon 9 desde Cape Canaveral en el estado de Florida y en este momento tendremos un cincuenta por ciento de posibilidad de condiciones favorables para el lanzamiento. Lo que nos preocupamos son las nubes y las lluvias y una posibilidad de tormentas en el centro de espacio Kennedy para el lanzamiento de cohete mañana a las 2.22 de la tarde tiempo del valle. Mientras tanto estamos monitoreando un disturbio al sur de Guatemala y Honduras que tiene un 70 por ciento de posibilidad de desarrollo durante los próximos cinco días y este disturbio potencial podríamos ver hacia el norte a través de México y Centroamérica y vamos a vigilar durante la semana entrante quizás en el Golfo de México o quizás en el Mar del Caribe noroeste. Mientras tanto para nosotros vamos a mantener una pequeña posibilidad de lluvias o tormentas aisladas esta noche. Podríamos ver algunas tormentas dispersas a las 7 de la mañana en la isla también en el Bajo Valle y mañana durante la tarde a la 1 de la mañana podríamos ver algunas tormentas dispersas en el medio y Bajo Valle y habrá una posibilidad quizás de tormentas aisladas en el Alto Valle mañana por la noche a las 8 de la noche y también habrá una posibilidad de tormentas dispersas este domingo y una mejor posibilidad de tormentas dispersas este domingo durante la tarde quizás a la 1 en el medio y Bajo Valle también en el Alto Valle durante la tarde a las 3 de la tarde un 30 por ciento de posibilidad de lluvias mañana y un 50 por ciento de posibilidad de lluvias tormentas este domingo. En la zona costera los vientos sobran el norte y el noreste entre 5 y 10 nudos con oleaje de 2 a 4, 2 a 3 pies. Una noche más fresca con mínimas en los bajos 70 las máximas estarán en los altos 80 mañana con una posibilidad de tormentas aisladas las máximas en otras partes en los altos 80 y para los próximos 7 días un poquito más fresco este domingo con máximas en los medios 80. Este es su pronóstico.